Este es el cuento de cuando Caillou se fue al parque con su abuelo y conoció a un niño que no le gustó o al menos eso es lo que Caillou creyó entender A Caillou le encantaba ir al parque y a veces hacía nuevos amigos Está bien Caillou, aquí lo tienes Ahora haré otro Vaya, hola, ¿cómo te llamas, jovencito? Jim Hola Jim, este es Caillou Jim, ¿te gustaría jugar con Caillou? Sí, creo que es una magnífica idea Si nos necesitáis estaremos sentados en ese banco de ahí Estoy haciendo una torre Yo quiero hacer la torre Es mío Has roto la torre No, la has roto tú Puedo hacer una nueva ¡Abuelo! Jim lo ha destrozado todo Tal vez fue un accidente, Caillou Jim está apenado ¿Verdad, Jim? Lo he arreglado, ¿no? Has hecho un buen trabajo, Jim Y ahora, ¿por qué no jugáis otra vez los dos juntos, de acuerdo? De acuerdo No quiero jugar más a los castillos Me voy a los columpios ¡Espérame! Empújame No, no quiero Empújame primero No quiero jugar contigo nunca más A Caillou no le gustaba que Jim hiciera siempre las cosas a su manera Caillou, ¿qué ocurre? No quiere jugar conmigo Siempre quiero ser el primero en todo No quiero jugar Jim, ya sabes que tienes que jugar por turnos ¿Lo has olvidado? No sé ¿Quieres volver a ser mi amigo? Así que Jim y Caillou se turnaron con el cubo También se turnaron en el columpio Empujándose el uno al otro Y al final del día Se lo estaban pasando tan requete bien Que el abuelo llegó a pensar Que nunca regresarían a casa Está bien, chicos Es hora de irse Unas cuantas veces más, abuelito Por favor Sí